Pues vamos, vamos para allá ¡Uy! Uno, dos, tres, venga va Vamos equipo, no nos olvidamos nada, eh Venga, venga Pongo bien el plumón Perfecto A ver si vamos bien Rue de la liberación en Boisie-Lecoute Y nos quedan seis kilómetros Seis 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 Tenemos de recto y... Cuando veamos el Aldi a mano derecha Y luego... Recto e infinito, ¿vale? Y creo que en el Aldi no hace falta que paremos Así que guay Creo que tengo arroz De hace dos días Y unos tomatitos Y... Creo que hay un mini super Al lado de donde vamos Que esto también lo acostumbro mirar Y siempre puedo... Comprar ahí alguna cosita A última hora Y... 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 T... C... Y... Y... ¡Gracias! 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 Común de Parc Natural Regional de Guatinais-François a ver si podemos cruzar porque debemos ir para la izquierda y aquí hace más rasca aquí estamos al lado del bosque y hace más rasca y aquí estamos al lado del bosque y nos queda una hora de recta e infinita hasta el próximo pueblo bueno al menos no es carretera que tengo los caminos al lado adelantando de momento, claro bueno sí, sí, se nota que estamos en montaña hace rasca esperemos no llueva pero lo podéis oír hace un viento importante es importante es importante es importante ¡Suscríbete al canal!